En este vídeo vamos a explicar cómo instalar JAP, que es una aplicación que utilizamos en plena inclusión para hacer más aplicaciones. Primero vamos a la Play Store, aunque también podría ser la App Store la de iOS. Pulsamos aquí y buscamos JAP. Vamos a hacer la búsqueda y pulsamos en JAP y luego instalar. Luego en cada aplicación que realizamos de plena inclusión tiene un código concreto para acceder a ella, así que tienes que tenerlo a mano. Muy bien, ya acabado, pulsamos abrir y nos aparecerá esta pantalla. Quizás os aparezca un poco diferente, depende un poco del tamaño del dispositivo. Vamos a pulsar aquí en Add, Add and Existing JAP y es lo que nos va a pedir el código que os comentaba, que cada aplicación tiene uno diferente. Yo le voy a poner el de una aplicación que hemos hecho que se llama Marca Página, de un encuentro literario. Pero dependiendo un poco de la aplicación, el código será diferente. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Pulsamos en Next y ya tenemos ahí la aplicación. Podemos abrirla y utilizarla. Esa es la puerta de la aplicación. Y aquí en More tenemos todas las opciones, aparte del menú de abajo, todos los menús. Gracias.